Tremendo lerma, lerma, mira, con la puesta salida al sol, tremendo lerma, no que no, y el 18 de marzo de 2000 fue la primera carrera que se hizo en la escuela instituto 18 de marzo de ahí, de Gómez, vamos llegando al mono, déjenme ver el tiempo, 45-35. Los demás se vienen, fíjate, allá viene uno, no cualquiera viene a visitarte, y qué andas con tu corbata, está chida, vamos, te felicito, ahí viene Héctor, listo, Al lado, un buen vínculo, aquí venimos, allá, de todo el mundo, Alan no, no quiso venir, que tenía un jale por ahí, listo mal, no lo sé, fíjate, no, no, la raza, pues aquí venimos a saludarte, pues ya ves, o no cualquiera, pues tú sabes que, que no, que no sé qué, que la canción, pero bueno, pues fíjate, aquí vengo, tú sabes, o sea, correr, pues es lo más sagrado, mira, son las 8.15 de la mañana, y Fashi está lejos, como para no, manita, saludas, a ver, pues ya es tradición venir aquí contigo, pues aquí andamos, listos para la carrera, ¿qué nomás? Vamos a correr allá, la de, ¿qué? La de los maestros, pues dicen que estamos un poco locos, pero, pues ya ves, a ver, quieres? Ah, te estoy filmando, fíjate. Ah, qué bueno. Es que, es que allá viene Silver. Ahí viene Silver, eso. No, que no. Merecía. Merecía. No, que no venías al modo, no. Fíralo, ¿qué tal? Vamos. Ja, ja. Otro, 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 espérate, más cerquita. Venga, venga. ¿Qué te pareció, Lerma? Excelente. ¿Hasta dónde llegaste, Lerma? Hasta el mono, pichimono. Ja, ja. Hola, pelón. Ja, ja. Ja, ja. Ya le quedó un vuelo a la otra. Ja, ja, ja. Ja, ja.